vamos a empezar en el centro vamos a darle 30 a 35 libras estamos con 40 40 libras vamos al número 1 40 libras 40 libras, vamos a los de abajo que son unos que están escondidos aquí vamos con 40 libras, vamos con 40 libras 40 libras, 40 libras, vamos con estos chiquenanos de aquí esperamos un perno que viene camino, que tenía un problemita, esto si le hace falta 40, 40, tenemos 40 libras 40 libras bueno estuvimos usando el de aguja, vamos a usar el torque de golpe vamos con 50 algo está pasando ok, mis queridos seguidores, seguimos con el torque disculpa porque el otro se nos pegó un poquito, hay que darle mantenimiento, no importa este de aguja pues siempre nos dice, digamos 40 vamos con 40, el perno nos acaba de venir vamos a tirarle 40, ahí estamos con 40 centro, vamos para arriba de 40, 60, 60, 60, 60, 60, nos marcó 60 60 con mucho cuidado, siempre el centro, siempre el centro, siempre el centro, 60 90, 90 libras se le ponen a estos pernos 60, nos vamos buscando el cilindro número 2, nos vamos al cilindro número 3 cilindro número 3, ahora nos bajamos a los escalones de abajo perno corto, mucho cuidado con el perno corto estamos con 60, escalón de abajo cilindro número 3, 60 cilindro número 3, 60 cilindro número 3, 60 cilindro número 1, 2 60 vamos a la punta del 1 ok, centro vamos con 70, ahí vamos 70 aquí empieza la lucha 70 vamos con los lados del 4 caemos al escalón de abajo y ok, vamos adelante vamos adelante ahora vamos aquí al número 2 número 2 escalón de abajo escalón de abajo vamos con 70 escalón de abajo 70, escalón de abajo 70 aquí por los calentadores quitamos 70 70 ok 80 80 80 que comer gallopito ok sucesivamente hasta llegar a 90 ahí estamos con 90 ya y repasamos todo conforme lo hicimos 70 50 30 60